Si bling, bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si bling, bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si bling, bling, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Si bling, bling, no hay paraíso Money, money, money pa'l'american I like hanging out in my red Lamborghini Me gusta el bling, bling, I'm a girl in bikini Yo soy VIP, yo no soy inni-wini Every time I bet, I'm the one who's winning Money, money, money pa' tenerla más bella Money, money, money pa' volverla una estrella Money, money, money pa' bajar el limosín Money, money, money pa' dejar porque el king Aquí lo que manda es el gash Todo el mundo te tira los flashes Convientes no existen los feos Ojalá, baby, te vuelve Romeo Si bling, bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si bling, bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si bling, bling, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Si bling, bling, no hay paraíso Money, money, money pa'l American dream Everybody's jumping like malabarista Every girl for money es contorsionista Con el photoshop todos son ilusionistas Está muy sabroso, pues Delicioso ¿Y la niña qué? ¿La bebé dónde anda? ¿La niña o su hija? ¿La bebé? ¿Dónde la tiene o qué? Bueno, pues así como dice la bebé, la niña Empecé a decir mi hija ¿Dónde es la niña? En la habitación ¿La duermo? Chao Si bling, bling, no hay paraíso Si bling, bling, no hay paraíso I like hanging out in my red Lamborghini Me gusta bling, bling, I'm a girl in bikini Yo soy VIP, yo no soy inni-wini Every time I bet, I'm the one who's winning Si bling, bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si bling, bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si bling, bling, no hay paraíso Money, money, money pa'l American Dream